¡Suscríbete al canal! Esa ola irá creciendo cada día que pase. Esa ola ya no parará más. Respeto y admiración por José Martí estuvieron presentes en la vida de Ernesto Che Guevara. En una carta escrita a su madre el 28 de enero de 1957, desde la Sierra Maestra y en medio de la lucha insurreccional, expresó. Aquí, desde la Manigua cubana, escribo estas encendidas líneas martianas. Como si realmente fuera un soldado, escribo sobre un plato de campaña con el fusil a mi lado. Tras el triunfo revolucionario, en 1960, cuando se cumpliera un aniversario más del natalicio del apóstol, en el Capitolio de La Habana, y ante los escolares que ahí se encontraban, el Che señaló que al entrar en el salón había escuchado, ¡Viva el Che Guevara! Y entonces destacó. Pero a ninguno de ustedes se les ocurrió gritar, ¡Viva Martí! Y eso no está bien. Y no está bien por muchas razones. Porque antes que nacieran el Che Guevara y todos los hombres que hoy lucharon, que dirigieron como él dirigió, antes que naciera todo este impulso libertador del pueblo cubano, Martí había nacido, había sufrido y había muerto en aras del ideal que hoy estamos realizando. Seguidamente el Che calificó a Martí como el mentor directo de la revolución. Y al hombre cuyo ejemplo y cuya palabra había que recordar cada vez que se quisiera decir o hacer algo trascendente. Porque el apóstol era mucho más que cubano, era americano. Se puede honrar a Martí citando sus frases, frases bonitas, frases perfectas, y además, y sobre todo, frases justas. Pero se puede y se debe honrar a Martí en la forma en que él querría que se le hiciera, cuando decía a pleno pulmón, la mejor manera de decir es hacer. Aplausos. 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 ¡Gracias!